Este es el conocido care completo, su nombre real es Roberto Riquelme Suazo. En diversas ocasiones se ha enfrentado a la justicia por delitos simples tales como el hurto. Los jueces en tan solo una fiscalía en cuatro ocasiones lo han condenado volviendo a reincidir en la estación del metro. Un hecho que muchos aún no entienden por qué casos como estos no terminan tras las rejas y en cambio siguen libres y delinquiendo. Hace poco también conocimos sobre esta empleada doméstica que golpeó a una menor a su cuidado y tras enfrentar la justicia quedó en libertad, pudiendo seguir al cuidado de más niños. Las semanas pasadas en donde yo vivo una señora la asaltaron, el gallo cayó preso y a los dos días, a los dos días sin mentirte, andaba robando de nuevo en la misma población. El ser juez no implica nada porque es otro sinvergüenza más, porque les da lo mismo, no está velando por nosotros los que trabajamos, los que nos sacamos la mugre, sino que están velando por calentar un asiento y según el ánimo es lo que sueltan. Que el sistema procesal penal debe sufrir modificaciones y perfeccionarse, que los jueces están atados de manos al estrictamente hacer cumplir la ley. Es en este sentido que el senador Alberto Espina se reunió con el fiscal nacional Zabach Aguán para solicitarle apoyo en la elaboración de un proyecto de ley que pretende endurecer las penas para los delitos tales como el hurto simple, tomando como ejemplo el caso del CARE completo que se ha convertido en el terror en el metro de Santiago. Un aprovechamiento de los delincuentes de la ley actual, una mala aplicación en mi juicio a los jueces, particularmente el octavo juzgado de garantía. Hay que hacer cambios legislativos que apuntan fundamentalmente a cambiar el tipo del lanzazo, agravando ciertas conductas que son propias del lanzazo y el hurto cuando se comete en medio de transporte público o en lugares de alto conglomerado. Tal vez una modificación legal como la que se está planteando por el senador podría ser eficiente en este tipo de delitos, porque evidentemente los delincuentes muchas veces saben hasta cuánto hurtar. Una medida que no ve con buenos ojos la Defensoría Pública. Si bien revisar el código penal necesario debido a la evolución de los delitos, el crear un proyecto de ley específico para un tipo de delito no es la solución, ya que si se pretende endurecer las penas para delitos simples también habría que aumentar las penas para todos los otros de mayor connotación. Si usted le sube la pena a los hurtos, tiene que subirle la pena a las lesiones, a los homicidios, a las violaciones, porque o si no, el código no va a parecer como coherente. No es razonable que un delito menor, como es un hurto, tenga una pena equivalente a un delito de sangre o a un delito sexual. Pero el Defensor fue más allá. El porqué de muchos casos como el del CARE completo no llega a pena efectiva no pasaría por el criterio del juez, como ocurría en el antiguo sistema procesal penal, sino que lo atribuye a la poca solvencia de las pruebas del Ministerio Público y la información escasa entregada en las audiencias. Hay que ver qué es lo que pide el Ministerio Público en particular, porque si el Ministerio Público no pide la aplicación de pena efectiva, el juez no la puede decretar. Siempre se habla de personas que han sido múltiples veces detenidas o que tienen condenas, y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿el Ministerio Público pone esos antecedentes en conocimiento del tribunal? Medidas legislativas que buscan trancar la puerta giratoria de la delincuencia y darles más tranquilidad a la ciudadanía que poco cree en la justicia actual.